¿Cómo vienes acá el hotel? Buenos días, ¿me das un café mediano por favor? ¿Creo que es un café mediano de azúcar? Sí, me das 6 y 6 Muchas gracias bro Gracias Bueno mi gente, por las mañanitas ya están amaneciendo Un poco frías, así de que ahora sí se apetece Un buen cafecito raza Ahí viene el salomino Muchas gracias Aquí andamos ya en el área que vamos a recorrer El día de hoy mi gente Venimos con todo raza, bien contentos Y bien agradecidos con ustedes por el apoyo que nos dan Como siempre mi gente, miren nada más Nos vamos llegando y ya salió lo primero Gracias a Dios nos recibió muy bien esta área Miren nada más Este carrito raza Trae su mochilita aquí como para echar el Todo el mandado Y lo más curada que tiene Es que aparte de todo Es una sillita, miren Cómo la ven Ahí no va raza Ahí, ahí, ahí Calmada, calmada Ahí está Una sillita Ahí trae su bolsa en la parte de atrás Se dobla Y vámonos Muy bien Ya salió lo primero raza Vámonos Mira nada más Solo vino Aquí hay algo Solo vino Vamos a ver qué onda con estas tablitas raza Vienen con todo y su bolsa Mira Vamos a esperar Y vamos a mirar A ver si vienen completitas Déjenme ver Déjenme sacarlas Muy bien Aquí está la primera mi gente Miren Ya me había encontrado una Hace como unos tres videos Detrás de esta también Igual Enterita Y la vendí de volar en el Mi raza Aquí salió esta Son dos Al parecer la primera está muy bien Vamos a mirar Qué rollo con esta Esta es la segunda Miren También está completa Muy bien Y nos las vamos a llevar Con todo y sus bolsas Para que estén completitas Déjenme meter también la otra aquí Ahí están Miren Aquí hay unas chacharitas Mi gente Miren Bueno mi gente Pues vamos a ver aquí Qué sale Aquí hay unas cositas Miren Aquí está una lamparita Se mira bien coquetona Vamos a ver Qué tiene esta casa Aquí adentro Vamos a ver qué rollo Ándele Miren nada más Miren nada más Qué chulada Vamos a ver Qué más hay aquí adentro Miren nada más Como para que pongas Tu elotito Ya preparado Muy bien Vamos a ponerlos Aquí al lado Estos también Miren este Bien Este también se va Trapos Damn ¿Saben qué? Esta caja me la voy a llevar Así como está Trae varias cositas Muy buenas Miren nada más Este también Y estas chacharitas Vámonos Ahí quedó mi gente Vamos a ver Qué más hay por aquí Miren Está esta maquinona Se mira que está Perrona Está completa Ahí está su disco Miren Muy bien Maquita Miren Esta también Nos la vamos a llevar Vámonos Qué más hay por aquí Miren nada más Qué chulada Ok Esta también Nos la vamos a llevar Esta también Se va a ir Vámonos Bueno mi gente Pues ahí quedó Esta lamparita La vamos a dejar Le falta la parte De arriba Y Este también se queda Fuga Un piano mi gente Muy bien Vamos a ver Mira que está Perron Ahí está Miren Qué bole raza Completito Vámonos Se va a ir También El sábado Que andaba Grabando mi video Yo pasé Por aquí Raza Y mire que Este garage Lo estaban Limpiando Y hoy Que me tocó Grabar Otra vez Miren nada más Aquí está La vaiquita Una bicicleta Antigua Mi gente Al fin de cuentas Como que esto fue Lo que dejaron Está Completa Raza Chequen su cintito El cuadro Tiene todavía Sus llantas Originales Una chulada Raza Esta nos la vamos A llevar Vámonos Muy bien Muy bien Mi gente Vamos a ver Qué hay aquí adentro Miren Bien Bien Miren Nada más Mi gente Y viene Con todo Y su caja Raza Miren Qué chulada Está bien Viejita La neta Ahí está Miren Viene Con todo Y su manual Miren Nada más Mi gente Qué chulada La neta Esta también Nos la vamos A llevar Estos son Los tesoros Con los que Nos encontramos Aquí en estas Calles De San Diego Ahí está Raza Cómo la ven Nos llevamos También las pelotitas No Estas yo pienso Que las vamos A dejar Bueno mi gente Pues ahí quedó Vámonos Porque aquí Espantan Nos cuajamos Mi nombre es Patricio Jesús Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Oh no No es no Es no Es no Es no Es no Pero Tengo que Tengo que Miren Miren Mi amigo ¿Quién me ha hecho en cámara? En el paparazzi Mi otro nombre es Tom Cruise ¿Qué piensas, señor? Ey Miren El número serial No tienen ¿No puede ver nada En el frente? No Nada Oh my God Tengo un buen día 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 Me estacioné aquí Para acomodar Las cosas que traigo Darle una reacomodadita Y todo el rollo Y el señor me quería Dar 50 dólares Por la bicicletona Mi gente ¿Cómo la ven? No se vende Aquí sale algo Miren A ver Rosa Vamos a ver Qué rollo Vamos a ver Qué rollo Con el Ingazo Miren Nada más Un venadito Rosa Chequen en la carita Miren ¿Saben qué es lo único Que tiene? Como que ahorita Que lo metieron al tambor Se le quebraron Sus cuernos Pero Aquí está el otro Miren Ahí está Rosa Se los vamos a pegar Le vamos a echar Un poquito glue Y vamos a ver Si pega este cuernito Pero Miren nada más Qué chulada Vámonos Se ve el venado Miren Vamos a ver Vamos a ver Si está completa Rosa Miren nada más Ahí está mi gente Completita la bicicleta Le falta nada más Su puro asientito Pero Una chulada Miren Trae sus frenos Su cadena Al centavo Ahí está Rosa Otro limón Para el caldo Vámonos Chequen Ahí están Rosa Pues son unas pinturitas Nada más Pero Como diseñito Yo pienso que están bien ¿No? Están completos Vámonos Vámonos También ustedes Es un calentoncito Pero está nuevecito Rosa Ahí está ¿Cómo la ven? Está perrón Vámonos Se va Me ando paseando Por debajo De los árboles Con ramas verdes Miren nada más Aquí se mira algo Hoy andamos Tambiando mucho ¿Quién sabe por qué? A lo mejor es por el área En la que andamos Aquí en esta área Casi no hay mucho Callejón En la que me cambié Pero Vamos a checar Estas mochilitas Miren Ok Miren qué chulada Ahí está Rosa Completita Muy bien Vamos a meterla Otra vez a la bolsita Porque si no Al rato nomás andan bailando Ya salió la primera Mira Ahí está Miren No está rompido Ni nada Miren Ahí está Miren nada más Ahí está Rosa Completito Como les digo La verdad es que ya está Haciendo frío Aquí en San Diego Y pues Ya no son de mucha Utilidad A lo mejor Me puedo imaginar Ahí quedó Miren nada más Esa patineta Se mire que está bien Está una Que está completa Todavía Está esta Miren Esta si está completa Pónganle que la tabla Ya esté un poco Viejita Rosa Pero Las bases Y las llantas Están al 100 Este se va a ir Miren Era una Pero también Tiene las bases Nos las vamos a llevar Esto nada más Para quitarle las bases Sale otra tabla buena Y se las ponemos Estas Vámonos Quiero checar Una hielerita No pude grabar Porque venía Ese carro Detrás de mí Pero Quiero que miren Esto Miren Muy bien Muy bien Esta es la otra Parte de acá Vamos a ver De este lado Mi gente Miren nada más Completita Y de adentro Miren Todavía tiene Poquita agua Al puro Chingazo Vámonos Se va La hielerona Ahí quedó Mi gente Yo me despido De ustedes Muchas gracias Por haber mirado El video Raza Gracias por acompañarme En estos recorridos Gracias por ser parte De todo esto Su compi El solo vino Se despide Ahí nos vemos Para otro vieillito Raza Cuídense mucho Chao Pónganse trucha Chao